Negra, oye negra, dame negra, pronto negra Mi camisa, mi corbata, mi sombrero y mi zapato colorado Que ya la cunga va a pasar Aquí estoy de nuevo El mismo hombre Negra, oye negra, dame negra, pronto negra Mi camisa, mi corbata, mi sombrero y mi zapato colorado Que ya la cunga va a pasar ¿Dónde está la cunga? 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 Se acabó de volar, pichones Negra, mira negra, como bailo, como sudo Dame negra mi pañuelo pa' limpiarme la pestaña del sudor Que la cunga me gustó, que esta la cunga, que esta la cunga Que bueno la cunga, que bueno la cunga Dame un beso, cara larga Bautista.com Negra, vamos negra, pronto negra, que me caigo, que me muero Vamos pronto pa' la casa a acostarnos, que tu negro está cansado Que la cunga me va a dar, donde está la cunga, donde está la cunga Que buena está la cunga Que buena está la cunga Bésame la mano, que Dios la bendiga, y que Dios me la libre, de todo lo mío Y me parece ahora, le voy a dar una pela, pa' que usted no se ponga, a jugar con candela Pero bésemela, pero bésemela, pero bésemela Otra vez, otra vez, porquería ¿Cómo que diche? Andy Veras, dile que hoy ya en ese sabor Hola Bésame la mano Que yo soy su tío Que soy su papá Pero que acaba ya Pero bésemela Pero bésemela Ay, otra vez Porquería Y dice Esa no es mi edad de animales Oye esa cosa ¿Cómo que diche? ¿Cómo que diche? Música 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 Música